Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Lévate mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero que tu amor a ti te cabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el diálogo Empecé por esto, después el traje Pasito a pasito, sabes suavecito Nos vamos pegando, píjalo